Docentes del Colegio Nacional José Eusebio Caro muestran su descontento con algunas decisiones tomadas por el rector del plantel educativo, puesto que aseguran que no siguió el conducto regular. En conformidad de nosotros básicamente con el señor rector, Luis Alfredo Moreno, porque ha sacado una circular ajena a la normatividad vigente, nos parece que está violando desde la ley 115 de educación y está violando todo lo que nosotros estamos haciendo hasta ahorita de parte de Secretaría de Educación. Bueno, él saca una circular de nombre, por acá la tengo, 20422 del 22 de abril, donde dice que se había reunido con el Consejo Académico y el Consejo Directivo, y pues eso es totalmente falso, porque absolutamente ningún miembro del Consejo se reunió con él, absolutamente ningún miembro del Consejo Directivo se reunió con él. Entonces esto se convierte en una circular apócrita, porque no tiene sentido que un señor se sienta allá en su oficina, saque unas cosas, salga por los medios de televisión a decir que está hablado, que fue acordado con coordinadores, que fue acordado con profesores, y eso es totalmente falso, eso es lo que nos tiene a nosotros disfrutado. Manifiestan que son más de 90 docentes quienes buscan que sea anulada esta circular. Como grupo sí, represento a 99 profesores que están muy inconformes, porque yo considero que en el colegio hay un gobierno escolar, y ese gobierno escolar hay que respetarlo, porque las normas tienen que ser allá discutidas, socializadas en Consejo Académico, luego eso pasa a Consejo Directivo, y finalmente esos estamentos, como los que rigen la institución, son los que pueden sacar una circular como esta. Verle que retiras a circular y plantearle realmente lo que nosotros tenemos con todos los estudiantes. Al mismo tiempo, los maestros aseguran que en la actualidad no se está haciendo entrega de las guías a la comunidad estudiantil, que no cuenta con herramientas tecnológicas. Consideramos que está violando el artículo 67 de la Constitución Nacional, porque prohibió que los padres de familia siguieran recibiendo las copias que le estamos entregando a todos aquellos estudiantes que no tienen internet. Y prohibió que siguiéramos trabajando virtualmente con aquellos estudiantes que sí tienen internet, hasta nuevas disposiciones. Entonces nosotros no entendemos cómo un rector va a llegar a parar el trabajo juicioso, metódico de los señores coordinadores de Secretaría de Educación Departamental, para decir que hasta que nueva orden no podemos seguir trabajando. A nosotros parece que eso es lesivo. Sin embargo, los docentes aseguran que se ha venido desarrollando la actividad académica con los estudiantes de manera virtual, como se ha estipulado por el gobierno local.